Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Defense! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la agua! ¡A la edad de la maíz, pues! ¡A el primer contado algo profundo! ¡Defense! ¡Defense! ¡Gracias! 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 Sí, ya puedo. Puedatening, aguarendo. Por un nuevo tiempo, la gente está con ustedes. ¡Vamos! ¡Hei, hey! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hay que ser el ruido grande, recuerden el equipo Estamos arriba del barco ruido ¡Gracias! Niko García, 17, en el partido Niko ¡Diférense! 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 ¡Gracias! 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 ¡Defense! ¡Defense! ¡Gracias! ¡Team Red! ¡Vamos aquí, ocupamos el apoyo de nuestros fans, saludos! ¡Vamos aquí, todos estamos en casa! ¡Vamos aquí, todos estamos en casa! Este segundo espectáculo es presentado por las Orelleras Hit y la confianza de litros completos. ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Aquírense, aquírense al parque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con polvo, chicos! ¡Ruido, ruido! ¡Gracias! 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 Los seguidores del parque activos, los seguidores del parque activos, los seguidores. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡A MARTINOS VAMOS MIDTORES! Dü retorbe ¡Labrauen! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Patiente Express ¡Espera! ¡Espera! Todos los santos, marismos, barrios y patrocinadores oficiales de San Luis Luis Sol, arena y playa, al agua, a la vez, a la voluntad de Jesús Saludos a toda la gente, la banda que está por acá, el grupo de dos mil minutos al inicio de las semifinales de la Cicatopa 2016 el que son vice de Guadal y el equipo de la Cicatopa de nuestro plan Vamos, 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 equipo, duro con todo Vivir business Vives ¡Viva! Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas tardes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y saludo a la gente que viene con la familia Los Onimos electivos al inicio de las celebridades del 55 2015 Alonen buses Pelaguores la pasthuria f onu ¡Defense! 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 ¡Rubino! 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 La B.C.O. $1,2.7 ville de Michelin lindera presentando el tercer banco de este alegro. ¡Eso! Rubino! as gracias a todos los ligger eh ya tuaise El primer ejemplo de la suerte de la noche y el segundo encuentro aquí en casa Segundo encuentro de semifinales, zombies de tu panas y las mejores de más alta ... ... ... aquí lo vamos la mejor es ir con los que nos sienten en el que me dio más un plan sin arroba si ya estamos con todos ustedes tenemos regalitos regalitos y unos pequeños y bienes para toda la gente que los guía ya nada más levanten la mano y vamos por partes no, esto es un otro vamos por partes vamos a empezar a ir al lado de que vienes aquí hasta arriba lo vamos a empezar por favor avíntalos arriba eso es a ver honesto, a donde vamos a empezar mi hermano avíntalos que tu quieras señor como estas mi querido George vamos a empezar lo de que lado pey pey avíntalos de que lado por favor que me quieras abrir la mejor es que es 2.7 FM además de la Sinaloa patrocinador oficial de Náuticos de Amazonia eso es y era el último y era el último con mi compañero Diego ay lo que regaló como no muchas gracias la mejor si es 2.7 FM patrocinador oficial de Náuticos de Amazonia presenta la salida final de la Sinaloa gracias el cuarto mintomodo representado por Apple muy fetal entonces feliz ¡Gracias! 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 ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Defense! ¡Defense! ¡Buenos hermanos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Di-venza! ¡Di-venza! El título de este primer encuentro de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal El título de semifinales es presentado por Grupo Cal